Y acá estamos Mario, señoras, señores, en este partido con el que arranca la fase de grupos, importante dar bien el primer paso. Sí, las fuerzas están bastante igualadas, la gente espera un buen partido y eso es importante. Lo que se viene a continuación seguro merece mucho la pena. A la cancha ya para comenzar un partidazo, Cruz Azul frente al FC Dallas. Ahí lo tienen, tiro libre, ojo, atentos con esto, jugado de peligro y muy temprano. Pineda. Oportuno en el corte del balón. Lateral. Entra bien y se escapa la pelota, abraza que le manos. Hedges. Pineda. Hermosa asistencia y peligro. Desde ahí el centro. Parecía llegar con peligro, pero ahora todo esto queda en recuerdo nomás. Ahí se viene, la va a tener. Aleja la pelota de su portería. Se equivoca, mal entrega. Tengo pelota en la entrada. Ojos por fuera, son peligrosos. Y ahí le llega la ayuda. Ahí llegó justo a tiempo. Rápida devolución de pelota. Orbelín Pineda. Orbelín Pineda. Caraglio. Ahí va, habilitado para definir. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. ¿Podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? Adrián Aldrete. Ese buen cintro. Era bueno el cintro, no lo aprovecharon. ¡Uy, qué mal pase dio! Orbelín Pineda. Yosimar Jutun. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Salió el arquivo a cortar ese cintro. Ferreira. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Orbelín Pineda. Caraglio. Jutun. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Pero, a ver si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Orbelín Pineda. Y ahora, caraglio. Rafael Baca. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Fácil recuperación del balón. Bárbaro en el anticipo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera... Ha salvado una ocasión clara. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Balón interceptado. Han completado la jugada. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¡Vamos! Buena pelota entre líneas. Hay chance. Encuentran espacio para seguir jugando. Palmas para el arquero. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Algo me dice que alguien quiere la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Hedges. Rafael Baca. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rodríguez. Orbelín Pineda. A la pelota de Argui parece que va a llegar. Una jugada de ataque interrumpida. Entra bien. Se escapa la pelota. La saquen de manos. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Y llegó a la pelota y le lo costó mucho. Ojo con esto. Va contra el arquero. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Uy, qué mal pase dio. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Atento que lo que se viene es un cambio. Esa pelota que va por la banda. Rodríguez. Valiosísima intercepción de pelota. Pineda. Y la pelota aquí le queda. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí va, habilitado para definir. Josimar Jutun. Rafael Baca. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Vamos! 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 Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Les quedan 20 minutos al partido. Rodríguez. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Canzolo! ¡Una pelota para la bolsa del arquero! ¡Qué gran trabajo está haciendo! ¡Ahí llegó justo a tiempo! ¡Ahí llegó justo a tiempo! ¡Mueven la pelota con mucha tranquilidad! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡A ver si pueden hacer algo con ella! ¡A ver si se ponen de acuerdo! Y le dice a Jire, son sus compañeros, por favor. ¡Le ha caído un regalito con moño y todo al pie! ¡Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Clarito ha quedado! ¡Hay falta! ¡Tiro libre! ¡Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado! ¡Luca ha salvado una clase de enfrentazo espectacular! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Puede saca la ventaja de este lateral! ¡Gran centro! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Gana muy bien! ¡Pero ahora con la presión cuánto tiempo podrán aguantar! ¡Ojo que le va a levantar al área! ¡Este centro que no termina en nada se va detrás del arco! ¡Ahí nos muestran el tiempo agregado! ¡Dos minutos! ¡Hedges! ¡Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás! ¡Bárbaro para cortar! ¡Hemos llegado hasta acá! ¡Finaliza el partido! ¡Ganan el partido Mario y la defensa gana muchísimo crédito después de esta gran actuación! ¡Sí! ¡Fue un equipo equilibrado pero lo mejor fue la defensa! ¡Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación! ¡Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio! Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte Gracias por ver el video.